A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janice, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitirnoslo, es cuestión de que ella está aquí. Si volví aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete, gira. Va a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. Ya, mi amor. Ya está. Cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues todo eso ha salido tu padre. Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? Me estás ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Pero ¿y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Tiene el rasgo de mi madre. Tiene el rasgo de mi madre. Tiene el rasgo de mi madre. Gracias.